¡El futuro! Ya sé que no me considero ningún pro player en los Battle Royale, yo lo admito, o sea, yo soy bastante malo, o sea, me pongo muy nervioso con estos juegos. De todas formas, me preguntaréis, primero, ¿depende de PlayStation Plus? Sí. ¿De Xbox Live? Sí. ¿En PC? No depende, o sea, que si queréis bajarlo en PC, o sea, está gratuito, Play 4, Xbox One y PC. De momento, de momento, los únicos que podemos jugar, o sea, vamos a ver lo que es el crossplay, son los de Play 4 y los de Xbox One. Todavía no está para PC, pero dicen que van a intentar implementar lo que es este sistema para que todo el mundo pueda jugarlo en PC, en Play 4 y en la Xbox One. ¿De acuerdo? Bien, a ver. ¿Qué puedo deciros de lo que es este juego? A ver, es muy sencillo, o sea, hablamos de un Battle Royale futurista, o sea, tenemos aquí... Aquí, bueno, mercado, salón de los campeones, o sea, podéis comprar cosas, como si fuera aquí el Fortnite o tal, etc. Aquí sería el modo jugar, el pase de batalla, como aquel que quiera, ¿veis? Ahí he jugado un poquito, pero vamos, para mi experiencia, vamos, no creo que sea aquí tal. Bueno, ahí tenéis el modo entrenamiento, que yo el modo entrenamiento lo he probado, o sea, he probado lo que son algunas armas, y hay algunas armas que son muy buenas, la verdad, y hay otras que dices, bueno, pues se podía mejorar. Bueno, muy pronto va a venir algo nuevo. Bueno, de todas formas, como podéis ver, lo he cambiado todo para lo del altonismo, o sea, con lo de triatomia y de eutropia. Entonces, bueno, podemos jugar cuatro jugadores, o sea, es decir, cuatro equipos, o podemos hacerlo en solitario. Yo voy a jugar en solitario, ¿de acuerdo? Más que nada para que me vaya un poco acostumbrando el juego. O sea, que ya lo hice una vez, entonces quiero grabar un vídeo para que veáis un poco el nivel del juego, porque, bueno, no sé si habéis visto vídeos directos, tal, etc y demás, pero bueno, o sea, ya sé que está, ya lo sé, o sea, a ver, ¿qué Battle Royale tenemos? Vamos a ver, tenemos el Call of Duty Warzone, tenemos el Fortnite, tenemos el Fall Guys, tenemos este, ¿cuál queda entonces? O sea, ya ahora mismo hay un mercado que está, bueno, también está el Play and Ungrounds, pero claro, no es gratuito, por supuesto. Entonces, ¿qué nos queda ya? Decidme, ¿qué es lo que nos queda? Para que haya ya más Battle Royale. O sea, lo ha hecho Ubisoft, lo ha hecho los de Activision, Epic, ¿qué más falta, tío? Nintendo, Nintendo Battle Royale, venga, va, otro Battle Royale, listo, bueno. Bueno, sí, fijaos, o sea, esto, vamos, podemos hacer incluso hasta Parkour, o sea, imaginaos, o sea, es espectacular. Bueno, mira, va a empezar la partida, bueno. O sea, tampoco es que sea aquí un buen jugador. Entonces, el objetivo, muy sencillo, 100 personas y tiene que quedar uno. A ver, ¿dónde vamos a caer? Primero. Yo, por si acaso, mira, me voy más para adelante porque no me fío de nadie. O sea, no te fíes de nadie. Bueno, esta es la ciudad, o sea, es muy... O sea, el juego es muy futurista, ¿vale? Lo digo por si alguien tiene dudas, o sea, somos 95 personas, o sea, encima de Derpy hay 95 personas y cuántas he matado. O sea, yo dudo mucho que yo consiga matar a alguien porque es que es muy difícil en este videojuego. O sea, yo creo que hay gente que es muy, muy pro player en este juego. O sea, fíjate, desafíos diarios que aducan en 23, bueno, lo típico, o sea, que si hay... Ves, mira, ya están cayendo todos, como si fueran moscas. Y aquí voy yo. Por cierto, aquí no hay daño de caída. Eso es lo mejor. A ver, el objetivo, hay que sobrevivir. Mira, ya ha caído uno. Bien, vale, a ver. Concentración, Juanjo. Bueno, ¿veis esto? Pues cojo el barrote este. Ah, toma viento fresco. Vale, a ver, tenemos pistola. Bueno, no es que sea la mejor y bueno. Esto me mola, el teletransporte. Me lo quedo. Más munición. Me lo quedo. Bien. Vamos a explorar un poquito. Sí, creo que vuestro término es rusear. Una cosa muy rara. ¿Esto qué es? Su fusil. Bueno, mira, mejor me cojo un su fusil. Y esta la voy a cambiar por la escopeta, ¿vale? Bien. Vale, vale. ¿Cuántos quedan? 86 personas. Vale, te lo compro. A ver. Eh, no. Puedo hacer. Bueno, estos son poderes que puedo teletransportarme o una onda expansiva. Me gusta esta. Venga, va. ¿Esto qué es? Lanzadora de descarga de plasma. No, no me llega a convencer. No me llega a convencer. Lo siento, no es mi estilo. A ver. Eh, pistola cero tap. O sea, aquí podría haber hecho una actualización. A ver. ¡Opa! Vamos a ver. Hay que intentar sobrevivir como podamos. Bueno, tenemos doble salto. O sea, ¿veis? Doble saltito. Vale, aquí puede haber alguien. No. Venga, dame esto. Dame munición. ¡Ostras! No, 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 no. Esto es lo de la vida. Cura a los aliados. Bueno, me voy a quitarlo por el... Por el plasma. Venga, lo dejo ahí. Porque luego no veáis lo bien que tiene. A ver, munición, dame. Espera, sector. Últimos 75 usuarios. O sea, ¿estoy sobreviviendo? Venga, no me lo estoy creyendo ni yo. A ver, ¿esto lo puedo mejorar? No, esta es la escopeta. Bueno, aquí hay armas tochísimas. Bueno, esto me parece una bestialidad. O sea, una bola que puede rebotar y todo, tal, etc. A ver, ¿dónde hay peña? ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡Me gusta! ¡No, no! ¿Qué he hecho? Vale, vale. Vale, intentamos sobrevivir como podemos. Creo que he visto a alguien ahí. Bueno. Creía haber visto a alguien. Bueno, ya sabéis, también podemos deslizarnos aquí. O sea, es que... Sectores se van a cerrar. Vale, vale, vale. O sea, esto no es como una onda así en plan... Eh... ¿Cómo os diría yo? O sea, como en Fortnite o una cosa así. Sino que ahora mismo, eh... Los sectores, digamos, como que los quitan, ¿vale? A ver, dame esto. El evento de botiquín va a terminar. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que conseguir un montón de botiquines o cómo va esto? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! Se acabó. A ver. O sea, estoy sobreviviendo y no sé ni cómo lo estoy haciendo. A ver. Ah, bueno, mirad, ¿veis? Los sectores estos se van destruyendo. Poco a poco. Entonces, yo creo que estoy bien aquí. Lo que sí tengo que hacer es... ¡Hoy va! Vale, vamos a ver si encontramos... Nada, no. Por cierto, para... Para cambiar al este... ¡Mira! ¡Oh! Mirad esto. ¿Veis esto? Si yo lo hago, lo fusiono. ¿Ves? O sea, tengo curación aún más. Entonces, esto, digamos, es un lujo. Sí. Creerlo. Vale. Cuidado con los sectores cerrados. Vale, a ver. Esta arma no me convence. Esta la puedo mejorar. Fusionar. ¿Ves? Mayor capacidad. Y entonces, claro, pues cuanto mayor es la capacidad, pues mejor. Vale, esta munición no la puedo coger. Vale. Mantengo el este. O sea, os estoy explicando un poco los conceptos como básicos, ¿de acuerdo? O sea, no os voy a... Yo creo que ya muchísimos habéis visto vídeos, habéis visto tutoriales. ¡Ostras! Fusionar. Velocidad. Esto ya me gusta más. No. Esa máquina es que no me convence, tío. Bueno, esto va a hacerte invisible. Uf, tela. Bueno, 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 bueno. Voy a sobrevivir, voy a sobrevivir. ¡Ostras, tú! ¡Ahí ve uno! Este va a servirle, a ver si puedo pillarlo. Venga, tío. Curación. Vamos. ¡Primera baja! Fusionar, míralo. ¿Y esto qué es? Fusionar. Madre mía, mi primera baja, tío. ¡No, no, 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 no! Quiero cambiarlo, por favor. O sea, acabo de hacer mi primera baja, tío. ¡Qué guapada, chaval! O sea, tengo ahora mismo fusión. Un sector se ha cerrado. Bien, 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 bien. Me mola, me mola el concepto. ¿Esto qué es? Saltas alto y luego caes con un golpazo. O sea, bueno, o sea, hay distintas habilidades. Lo digo por si hay alguno de vosotros que quiere probarlo. Bueno, pero mi primera baja, o sea, lo estáis viendo. El evento de saltos adicionales. Me mola. ¡Ostras, tú! Cuidado. Ahí veo uno, veo uno. ¿Le veis, le veis? Están ahí, están ahí, están ahí. ¿Te imaginas que yo desde aquí llego? ¡Ostras, tú! No, curación. No, 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 no. Váyase, 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 señora. ¡No, tío, no! Me han eliminado, no. ¡Joder! ¿Cuánto he durado? Nueve minutos, oye, no está mal. A ver, ¿en qué puesto he quedado? ¡33! Mira, he mejorado. Una eliminación. No está mal. Bueno, venga. Consigue eliminación de existencias, pero si he hecho una eliminación. Usa hackeos, 2 de 15. Bueno. Bueno, eso también son puntos que vais subiendo. Volviendo al escape. Vale, buscar... A ver, a ver, a ver. Salir al centro del escape. Volviendo. Buscar otra partida. Mira, búscame otra partida. Porque... Hay que mejorarla. Aunque, bueno, si veo que hay bastante apoyo de lo que es este vídeo, por supuesto, pues yo lo subiré, o incluso hacemos directo. Porque, a ver, es un juego gratuito. Entonces, a ver, coste cero. Pero eso sí, depende de Xbox Live y PlayStation Plus, ¿de acuerdo? En PC, no sé ni cómo me irá. Entonces, ahí sí que tengo ciertos problemillas, ¿vale? Ahí sí que tengo ciertos problemillas. Pero mi primera baja... Es que se dice rápido. Mi primera baja. Pero he quedado en el puesto 30 y algo. O sea, que... Ya está, ya está. O sea, me siento feliz. Me siento feliz. O sea, yo creo que con eso... Ya estoy satisfecho. Ya está. Ya puedo dejar este juego. Ya lo puedo desinstalar. Ya puedo morir tranquilo. Y bueno, vosotros quiero que me deis vuestra opinión de qué os parece el juego. A ver. A mí me parece el juego un poco complicado. O sea, es un poco complicado. Tienes que tener muy bien las armas. O sea, muy bien las armas en cuanto a combinación. O sea, yo soy siempre de armas rápidas. O sea, os lo digo yo. Que yo soy más de armas rápidas porque con escopeta y todo esto me siento un poco torpe. Vale. Aquí hay 97 personas. Vale. Bueno, fíjate. Mira, tenemos aquí a este. Este parece que es del futuro, ¿vale? Tiene esas gafas. Luego a ver qué más tenemos por aquí. Vale, vale, vale. Otro del futuro. Este se ha comprado el pase de temporada. ¡Oh! El diamante. O sea, a ver. El objetivo es muy sencillo. El objetivo es... Tienes que intentar llegar a lo más alto. Y luego, el primer jugador que coja la corona... Gana la partida. Ya está. No hay más. Bueno, fíjate. Hay gente que se está alargando. A ver. Es normal. Pero bueno, aquí cada uno... Pues bueno, si dice... No, es que no me gusta. Pero bueno. Esto es como todo Battle Royale. ¿Sabéis? O sea, si habéis jugado el Fortnite... O habéis jugado, digamos, a un... A un Titanfall o algo así... Yo creo que este juego sonará. ¿Vale? Porque no hay más. Y luego, van a meter más actualizaciones próximamente. No sé ni cuándo será. Esta es la temporada 1. Pero vamos, yo la temporada 1... Os puedo asegurar que yo... No creo que... A ver. No creo que este juego lo juegue, vamos... Como si fuera... Oh, Dios mío. Es mi pasión. Por así decirlo. ¿Sabes? Voy a marcar ahí. Por si acaso. Y espero que no me maten. Y bueno. Si le damos a la L2 tenemos la cámara libre. Como podéis ver. ¿Veis? O sea, ya que puedo decir. A ver. ¿Dónde estáis todos? A ver. ¿Cómo caen las bolas estas? Bueno, también se puede... Cambiar la bolita esta o... No sé cómo llamarlo. Bola... Llamarlo... Eh... Es que no sé, tío, cómo llamarlo. O sea, tiene un nombre. O sea, cápsula. Como si fuera lo de Dragon Ball. ¡Oh! He nacido. Bien... Cool. Vale. Veamos. A ver. Lo primero. Hay que coger un arma. Me gusta el acomodo. A ver. No. No me gusta el acomodo. Lo siento, pero no. Me he equivocado de arma. A ver. Salto. Bola. Munición. Es que esto me parece... O sea... A ver. Si habéis... A ver. Por favor. Gracias. A ver. ¿Dónde hay más? Mira. Aquí hay más edificios. A ver. Fuera. Vamos a ver. Cojo esto. Mira. Dame la acomodo. Ah, no. Esto es capacidad del acomodo. No. Implosión tampoco. Venga. Dame la partida. Dame la pistolita. Y va a decir dame la partida. Sectores que se van a cerrar. Vale. Yo estoy fuera. Esto se va a hacerme un muro. A ver. Es que estas armas no me convencen nada, tío. O sea, me siento torpe. Me siento más torpe que nunca. A ver. Esta por esta te la cambio. Esto es un lanzagranadas. Por si alguien no lo sabía. Vamos a ver. A ver. ¿Aquí qué me ofreces? Mira. Este te lo compro. Este sí. Dame esto. Dame armas. Dame armas. Por favor. Dame armas. Porque los otros, lo de imán y todo esto. Hostia. Un rifle francotillador. No, tronco. No, no, no. Este me convence. El del escudo. La acomodo. Eh. Clico. A ver. No, no, no. La acomodo. No, coño. Es que siempre me equivoco, tío. Veo la acomodo y parece un subfusil. Pero no es un subfusil. A ver, ¿esto qué es? Invisibilidad. Vale. Pero luego no funciona. Voy a intentar ir... ¿Veis? Esto es que es un lanzado. Entonces, claro, es más difícil. Ah, fuck. Eh, eh, eh. ¡Me he cargado uno! Ah, no, tío. O sí me cargué a uno. No, no me he cargado ninguno. Joder, macho. Joder. Puesto 69. Madre mía. Yo creo que me he arriesgado demasiado. Me he arriesgado demasiado. Venga. Eh, he buscado otra partida. Uso de hackeos 4. O sea, bueno. Si es que subir aquí de nivel va a ser... Más difícil. Es que he durado 2 minutos, tío. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno. Pero mi conclusión, ¿qué puedo deciros de lo que es este juego? Vamos a ver. Está bien, pero a ver. Si os gusta mucho, 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 mucho el Battle Royale. Le dais caña al Fortnite. O al Player... O al PUBG. El PlayerUnknown's Battleground, por supuesto. O le dais... O sea, le dais el Fortnite al PUBG. Le dais al Call of Duty Warzone. O sea, yo creo que ya esto es... Lo tenéis dominado. O sea, al principio cuesta un poco. Pero... Es que... Es que no sé. No sé. No sé, tío. Y bueno. Y los hacks, pues, lo iréis descubriendo. De todas formas, yo os recomiendo siempre que hagáis el tutorial. Más que nada, para aprenderos un poquillo a decir. Bueno, pues mira. Mi arma mejor es... Yo un fusil de asalto, un subfusil, y luego una escopeta, pues iría bien. Luego, como habilidades, pues curación, resistencia, lo que sea, atarecete y demás. Por ejemplo. Y ya está. Y con eso soy feliz. Yo con eso soy feliz. Pero bueno, cada uno que haga el suyo. Pero bueno, el juego está bien. Pues mira, te voy a decir una cosa. Esto, Cortana del futuro. Mira. Escúchame. Escúchame, Cortana del futuro. Escúchame. Escúchame. Escúchame tú. Escúchame tú. Mira. Que... Que yo... Vamos a ver. Que está muy bien esto de este mundo virtual, tal, etcétera y demás, y todo lo que tú quieras. Pero una cosa te voy a decir. O sea, me dice... ¿Quieres poner a prueba, mía? O sea, yo necesito más entrenamiento. O sea, necesitaría jugar como los profesionales que juegan ocho horas. Pero yo es que yo hay ciertos juegos que digo que no. ¿Sabes? O sea, hay ciertos juegos que... Que no. Entonces, bueno. Pues este... O sea, es otro Battle Royale más. Ya está. No hay más, tío. No hay más que decir. No hay más. Vale, ahí. Subimos por aquí. Mira, estoy haciendo parkour como... Ay, ¿cómo se llama? El Mirror's Edge. Sí, es el Mirror's Edge. El Mirror's Edge es el que regalaban en PlayStation 4 o en PlayStation 3. Que subí todo el vídeo de ese juego. Madre mía, chaval. Sí que era... Claro. Era jodido de cojones. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, a ver, a ver. Que todo el mundo quiere subir aquí. ¿Vale? No. Bueno. Venga, que empiece la partida ya, por favor. Que empiece la partida. Que empiece la partida. No, parece ser que la gente no quiere. Todo el mundo intentando a ver si alguien sube hasta ahí arriba. Oh, celestial. A ver, inventario. Recordar hackeos. Ah, no. Reordenar, que es recordar hackeos. Oh, mira. Un chasquido. Victoria. A ver si yo lo de esto lo hago aquí. Ah, vale, vale, vale. O sea, aquí puedo poner este. Vale, vale, vale. Y el de arriba. ¿Qué tal? Vale, vale. Estos son los gestos. Bueno, no sé qué está pasando aquí últimamente. Pero veo que hay problemas para el servidor. De todas formas también iban a hacer cambios. Como ya he dicho anteriormente. Entonces, si iban a hacer cambios. Digo, espero que los cambios sean... Pa' bien. Venga, venga, venga. Que empiece la partida, tío. A ver si puedo hacer esto. Mira. Wow. Mira, queda bien. Venga, lo intentamos una vez y lo dejo por aquí. Verás tú como se me de mal. Verás tú como se me de mal. Aunque podía funcionar el tren y todas estas cosillas, ¿sabes? O sea... Vale, he bajado también la música, por si acaso. Porque no quiero problemas aquí de copyright. Venga, vamos. Vale, bien. Hemos aterrizado. Bien, vale. A ver, primer objetivo. Buscar armas. Y cosas guapas. A ver, ¿qué me ofreces? Mina. Coloca una mina, ¿no? Curación. Sí. Vale, a ver. ¿Aquí qué me ofreces? Minas. No quiero minas. El acomodo es lanzador de descargas de plasma. No me convence. Esto sí. Esto sí te lo compro, ¿eh? Esta sí te la voy a comprar. Fíjate lo que tengo. Bien. A ver, aquí que hay una pistola. Más munición. Fusil semi-automático. A ver, déjame probar esto. No me convence esta. No es que sea a mi estilo, no. No, 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 no. No me ha convencido. No me ha llegado a convencer. La verdad, no. ¿Esta cuál es? La acomodo. Mira que tienen manía con la acomodo, ¿eh? La acomodo parece que es Dios para ellos. A ver, vamos a ver. Yo estoy por aquí... Tiene que venir el tío. ¿Alguien me ha visto? Venga, tío. No te puedo creer. No me puedo creer que... O sea, le he hecho tiros a la cabeza y le he dejado a nada de vida. 84. Nuevo récord. Venga, vámonos para allá. Bueno. Pues yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos, lo que es este vídeo. Espero que os haya gustado. Que hayáis disfrutado, por supuesto, de lo que es este juego. O recordar, está gratuito. Depende de Xbox Live, por supuesto. Depende de PlayStation Plus. Pero en PC está gratuito. Así que nada. Pues a través de Ubisoft, por supuesto, y todo lo demás. Entonces, espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Ya sabéis, comentad, suscribíos, dadme a me gusta, favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. Así que, nos vemos, gente. Adiós. Adiós. Adiós.